En las últimas horas tomamos conocimiento de un accidente de un helicóptero en la zona de Ramallo, en el río Paraná, y hay muchas conjeturas al respecto. Lo cierto, quizás para llamar a la conciencia de los que llevan adelante este tipo de actitudes, si se puede prevenir, no es un accidente. En todo caso, es un incidente y parece ser lo que aquí ocurrió, producto de la imprudencia. Gracias.